En las noches me enseguece el titilar de las estrellas Me introduzco en el espacio azul de la bohemia Buscando y preguntando, ¿quién sabe de mi espera? Y aunque nadie me responde, vengo a poblar mi mundo de vanas ilusiones Aún sabiendo que me di cuenta que no puedo soportar Tanta soledad, tanta soledad Ni siquiera tu recuerdo, mi silencio puede ahogar Tantos sueños me encadenan a tu cuerpo de mujer Pero no podrá ser Moriré cual árbol que solo quedó vacío y sin trinar de nuevas primaveras Pintaré las hojas secas de los días que se fueron De tus labios que deseo tibio sol de amanecer Pero no podrá ser Hoy más que ayer me duele comprender lo real de lo imposible Hoy más que ayer mi sol se empobreció dejándome en tinieblas Entrégame la luz de tu mirar de miel No me dejes creer que ya no podrá ser Cada día que renalce vuelvo a ti Harto de morir Preso de distancias con mis besos y mis ansias Y el cristal de tu recuerdo por tu ausencia me desvelo Pienso que habrás de volver Pero no podrá ser Hoy más que ayer me duele comprender lo real de lo imposible Hoy más que ayer mi sol se empobreció dejándome en tinieblas Entrégame la luz de tu mirar de miel No me dejes creer que ya no podrá ser Ella no podrá ser Ella no podrá ser Ella no podrá ser